¡Hola, hola! ¡Hola, hola Elías! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días a mí! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días, Fátima! ¡Buenos días! ¿Qué tal amanecieron hoy? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué bueno verlos, chicos! ¡Hola, Bianca! Te extrañamos y ¿qué es el día de ayer, Bianca? ¡Hola, mi! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, Nicole! ¡Se me durmió! ¡Nicol, despierta! ¡Hola! ¡Aaron, buenos días! ¡Despierta, mi niña, Nicole! ¡Hola, mi amor! ¡Ya nos vamos a activar, mi amor! ¡Hola, Sheila! ¡Aaron, buenos días! ¡Perdón, chicos, por la demora! ¡Oyeron, me disculpo porque estábamos en una reunión! ¡Me disculpo por haber entrado un poquito tarde! ¡Hola, Matías! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicos! ¡Me alegro mucho verlos! ¡Vamos a comenzar con nuestra clase porque hoy sí están la mayoría conectados! ¡Faltan algunos, pero sé que poco a poco se van a incorporar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. ¿Con qué comenzamos? A ver... ¡Con la oración! ¡Con la oración! ¡Excelente! ¡Que la quiero hacer mí! Ok, entonces le vamos a pedir primero... Vamos... Nos la va a hacer Nicole y Fátima. Comienza Nicole y luego continúa Fátima con la oración. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, entonces, hermanitas juntas, dale buenos días. ¡Buenos días, mi amor! ¿Cómo amaneciste? ¡B! ¡Qué bueno! ¡Hola, Vale! ¡Buenos días! Ok, entonces, chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy con nuestra oración. Manitas juntas, ojos cerraditos. Ok, vamos a ver... Muy bien. Solo se queda abierto el micrófono ahorita de Nicole. Nicole, comienzas con la oración, mi amor, y luego la hace Fátima, ¿de acuerdo? Ok, Fátima, en la oración tú sigues. Perdón, mi amor, ya. Señor Jesús, te damos gracias por este lindo día que nos has dado. Que cuides a nuestros maestros y a nuestros... que cuides a los alumnos y a mi maestro. Te pedimos que cuides a mis compañeros. Nuestra en la oración. ¡B! 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 que son en las calles. Permítanme a todos los niños que son en las calles, que no tienen nada, te tomé, que hagas un pan. Permítanme a tus maestros, a nuestros compañeros y a los notores. Amén. Amén. Ok, chicos, gracias por esas palabras, gracias por esa oración. Gracias porque pedimos por todos los niños, ¿verdad? Pedimos por mis compañeros, por mis maestros. Gracias, chicos, porque nosotros también pedimos por ustedes. Porque la salud prospere y que tengamos mucha salud y que se vaya a esta enfermedad poco a poco, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con nuestras canciones. Luego comenzamos con actividad inicial, ¿de acuerdo? El día de hoy viene otra vez la dinámica del sonido. El sonido es el mismo. En cualquier momento les pongo el sonido y ¿qué vamos a hacer? Se van a levantar. Cuando escuchen el sonido, se levantan, dan una vuelta, agregamos otra cosa más. A su papi, a su mami, el que esté a la par y ¡pum! Lo abrazan. Y su mami o el que está ahí me tiene que decir hola. Esa es la dinámica para hoy. Le agregamos el abrazo a su papito o el que esté ahí. Le vamos a explicar a Bianca y a Valeria Valeria que el día de ayer no estudiaron. Fíjate, Valeria, Bianca y Valeria que el día de ayer implementamos una nueva actividad. Cuando yo a ustedes los vea que están distraídos o en cualquier momento, yo voy a poner el sonido, vamos a ver si lo puedo, esta lo tengo listo, de una ambulancia. Es un sonido fuerte. Cuando ustedes escuchen ese sonido, se tienen que levantar de su lugar, dar una vuelta, jalan a su papi, a su mami, al que esté a la par, lo abrazan y su papi tiene que salir y decirme hola. ¿De acuerdo? ¿Entendido, Bianca y Valeria? ¿Sí? Esa es una actividad que los vas a... En cualquier momento pongo el sonido. Ok, entonces comenzamos con las canciones de todos los días. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a comenzar con estas canciones. Las ponemos de pie y quiero verlas a todos de pie. Como si me tienes. Van a cantarlas de buen día. ¿De acuerdo? ¿Quieres escuchar? ¿Cuándo? Uno, prendemos micrófono, dos, con el micrófono prendido. Mamá, pero la tenía prendido para él. Tres. Espérenme. Ok, entonces vamos a hacer una, dos y tres. Muy, muy buenos días. Buenas webinars. ¡G samhs. Me levanté. ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito que me alisten barra de plasticina y la hoja de cuadrícula. Si no tienen hoja de cuadrícula, una hoja de mistopaderno. Les voy a compartir con la pantalla. ¡Angelito, buenos días! Un hoja de cuadrícula. ¿Acá? Un hoja de cuadrícula que no sé qué es. Un hoja de cuadrícula. Un hoja de cuadrícula. ¡Hola, Angelito! ¡Buenos días! ¿Cómo amaneciste? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho verte. ¿Qué hace? ¡Angelito! Ya no se acordaron de su video, Miss. ¡Exacto, Angelito! Te cuento que ayer vimos tu video. Pero, fíjate, vamos a ver si nos da tiempo hoy y te lo ponemos para que tú veas. ¿Cuándo? ¿Este? Sí. ¿Sí? Ok, entonces comenzamos, chicos, con nuestra hoja. Este es el trazo del día de hoy. Primera instrucción. Voy a hacer solo dos trazos de los que están ahí, que es una semiforma. Un semicírculo. Entonces, lo hacemos en nuestra hoja de cuadrícula. Dos trazos. Lo paso, lo repaso con mi dedo índice derecho. Derecho. Y luego lo voy a repasar con mi dedo índice izquierdo. ¿Sí? Y tercer paso, con mi plazo de la línea, voy a hacer el mismo trazo y lo voy a poner encima. Ok, o sea, a trabajar, chicos, para despertar, terminar de despertarnos. Así que vamos a trabajar todos. Quiero ver materiales listos. ¿Ya vieron el trazo para dejar de compartir pantalla? ¿Ya lo vieron? Ok, necesito ver quién está trabajando, necesito que esas manitas estén trabajando. Tratemos de trabajar con ambas manitas, las dos manos a la línea. ¿Sí? Aquí se hace el cerebrito, va a comenzar a despertar. Vamos, chicos, trabajemos. ¿Estás con las manitas, sí? Con el dedo. Ok. Vamos a ver cómo están trabajando. ¡Qué bonito! Recuerden que en cualquier momento vienen los bomberos, chicos. En cualquier momento van a venir los bomberos. Ya saben que tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos, chicos, trabajando. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aaron! ¡Qué bonito estás trabajando, mi amor! ¡Valerie! ¡Vamos, Valerie! ¡Comencemos a trabajar nuestra actividad de hoy! ¡Llegaron los bomberos! ¡Feliz! 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 ¡Buenos días, Sheila. La mamá de Sheila. La mamá de Aaron, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días a todos! ¡Buenos días! Y la mamá, Angelita, ¿quién está acompañándote hoy? ¡Valerie, quién está acompañándote? Ok, papi, gracias. Ok, gracias, papi, por el apoyo. Ok, ya se fueron los bomberos. Ya se fueron los bomberos. Esto es para despertarnos. En cualquier momento, suena, los bomberos, ustedes se deben de despertar. ¿De acuerdo? Vamos, que sigamos trabajando. Mamá, ¿Tienes alguna duda, Angelito? ¿Te explico? Angelito, ¿tienes alguna duda, mi amor? ¿Te explico? Dime, ¿te puedo explicar algo, Angelito? ¿Estás segura de esto? Perfecto. Vamos, muchachos, trabajemos. ¿Se puede? Movamos nuestras manitas al mismo tiempo. Ese movimiento nos va a ayudar mucho a los brazos que vienen a la posición. ¿Con esto? ¿Con el marcador? No, con el dedito. Mamá, ¿se toman? ¿Ah? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? Me falta, Emma. Mira lo que está haciendo y ya está. No me preocupa. Veá lo que está haciendo como vos puedas. Angelito, necesito que me pongas atención, si tienes alguna duda me puedes preguntar, si quieres que te vuelva a explicar con gusto, te explico ¿Sí? Ok En una hoja de cuadros tú vas a hacer con lápiz el siguiente trazo que te voy a poner en pantalla en la hoja Señalo Luego, no te preocupes si no sale exactamente igual, si no te sale exactamente igual tú puedes hacer dos líneas horizontales o verticales como tú quieras, luego vas a repasar esas líneas con tu dedo índice y por último con la plasticina le vas a poner encima de la hoja ¿Sí? ¿Sí comprendido? ¿Quieres que te enseñe el trazo o vas a hacer líneas? Puedes hacer líneas, no te preocupes Porque esto es así Tranquilo Angelito tú puedes mi amor, ¿sí? Recuerda que esto es un proceso y tú lo vas a poder hacer Esto es una actividad inicial No te pongas así ¿Sí? ¿Cuál es el otro? Ok Recordemos chicos que es una actividad inicial No nos respondía a la perfección pero ese es el motivo que estamos haciendo El que poco a poco Perdónen Los trazos Tenemos que tener Buenos días Buenos días Miss Buenos días Miss Excelente Bianca, excelente Bianca Buenos días Miss Buenos días Perdónenme Perdónenme ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Ahorita les muestro la actividad inicial En una hoja de cuadrícula Necesito que me hagan el trazo que les voy a mostrar en pantalla Repasamos con dedo índice Y luego ponemos la plástica encima Como hemos estado trabajando esta semana El trazo que está en pantalla Esto lo van a hacer con plasticina también Ahorita tiene ya la plasticina lista Entonces solo lo hacemos en una hoja Y pone encima la plástica y ya está todo Ah bueno, gracias Miss Ok, no tenga pena Muy bien Claro, Matías Perdón Perdón, Matías Seguido por el usuario Ya terminé Miss Está bien Excelente Muy bien Está trabajando excelente Dime Fátima Ahí está solo los cuatro o solo dos No, solo dos Muy bien Fátima Excelente Fátima Muy bien Están trabajando Angelito ¿Todo bien, mi amor? Necesito que me actives tu cámara Si yo quiero puedo hacer los otros dos más Sí, mi amor Y lo que terminan tus compañeros Ok Valeria Excelente Valeria Están trabajando muy bien Ok Ya solo me hace falta El IVA Nicole también ya terminó Nicole trabajó los cuatro Muy bien Nicole Excelente Muy bien Sheila Excelente Solo me hace falta Angelito Angelito Mi amor Prende tu cámara Papi No te preocupes Si no quieres hacer esta actividad La hacemos después ¿Sí? Muy bien Necesito Ok Excelente Ya estamos todos ¿Verdad? Ya solo Aaron Está terminando ahorita Elías Si me podrías enfocar Donde está tu boca de trabajo Para ver ¿Cómo va? Muy bien Excelente Matías ¿Qué me estás enseñando? ¿Un clip? Así es un clip ¿Verdad? Muy bien Ya todos vamos a esperar Compañeros Y comenzamos Con la tinta ¿Qué más? Anda Dime Rodrigo Así está bien Mi trabajo Excelente Mi amor Excelente ¿Sabes qué? Se me refleja ver Como una carita Porque le pusiste Como que fuera una nariz ¿Verdad? Sí Excelente Muy bien Entonces vamos a continuar Con esta actividad Si sienten que sus manos Están pegamosas Se pueden ir a lavar O se limpian Con una toallita ¿Sí? Si no tienes Si sienten que sus manos Están pegamosas Pueden limpiarse Con una toallita O lavarse las manos Ok Entonces Continuamos con nuestra clase Del día de hoy chicos Vamos a comenzar Con nuestra Nuestro trabajo Del libro de trazos Ok Entonces Trabajamos ya Nuestra actividad inicial Libro de trazos Página 103 Es la página Que yo les estoy mostrando En pantalla ¿Qué vamos a hacer? A ver Fátima ¿Qué imágenes ves tú En esta página Fátima? Pajaritos Hay unos pajaritos Darlene ¿A dónde quieren llegar Esos pajaritos? En la página 103 103 103 103 A ver Darlene ¿A dónde quieren llegar Esos pajaritos? De que no tiene color De trazos ¿A dónde quieren llegar? A su niño A su niño O a donde trazos De las hermanitos ¿Qué voy a hacer entonces? Entonces como solo tengo Dos trazos Para repasar Un crayón De colores Voy a repasar Con dos colores Cada trazo ¿Sí? Con dos colores Con dos colores Voy a repasar Miren Yo veo Aquí estoy utilizando Negro Ustedes pueden utilizar Dos colores diferentes Y voy a hacer Ir la línea Punteada Para continuar Con el trazo Miren Qué bonito Con diferentes colores Yo aquí utilicé negro Ustedes pueden utilizar Colores alegres Ah Porque el día de hoy Estamos alegres ¿Verdad que están alegres O están tristes? Ok ¿Miren? Ya repasé Uno Ahora Otro color diferente Yo voy a usar rojo Lo paso en cinco Ok Voy a ver ¿Cómo se está trabajando? ¿Cualquiera? Pues dos colores Cada línea ¿De acuerdo? Dos colores Cada línea ¿De acuerdo? ¿Cómo se mezcla ¿Cómo se mezcla Dos colores Cada línea Chicos? ¿Cuál es la línea? Uy ¡Yo terminé! Puedes mostrar tu página Mi amor Levanta tu libro Este te busco acá Vamos a ver Dónde está Elías Ah ok Vamos por la primera Actividad Elías Ok Muy bien Elías Ahora vamos a la página 103 del libro de trazos Ahora puedes buscar la página 103 del libro de trazos Mismo No lo voy a borrar Porque yo lo caso con usted ¿Qué malo? Mismo No lo voy a borrar Porque yo lo hago con usted Mismo No lo voy a borrar Muy bien Rodrigo Excelente Ya lo vi Si ustedes quieren Pueden colorear los dos pajaritos Que están ahí Que quieren llegar al nido ¿Sí? ¿Cómo lo tocó? Ay ¡Qué hermosa! ¿Te ves? No te había visto tu cachetito No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué color es mi camis? Tres serían cuatro Ok Más adelante tenemos una actividad En donde va a participar papi O el que esté a la parte de ustedes Con los refranes Se prendieron los trabalenguas del día de hoy Perdón No son refranes Los trabalenguas ¿Sí se los se prendieron? ¡Mis! 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 ¿A la siguiente hora o a otra hora? Que después del receso Mi amor Que pasa después del receso De esta actividad Alguien me habló ¿Quién fue quien me habló? Chicos Cuando me hablen Díganme ¡Mis! Le habla tal Porque cuando comparto pantalla Me aparecen todos juntos ¡Mis! ¡Mis! Ya terminé Ya terminé Ah Matías ¿Verdad? Ahí reconocí que era la voz de Matías Mónima Excelente Matías Excelente Matías Muy bien chicos Terejito ¡Qué bonito se está armando! ¡Mis! ¡Qué bonito! ¡Mis! 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 Excelente ¿Nicol también? ¿Nicol? ¿Nicol? No, no es Nicol ¿Eh? Dice que está aquí abajo Muy bien Sheila Excelente Sheila Excelente ¿Son cuatro colores? Sí Son dos para cada línea Ahora sí Ahora sí Ahora para acá Ahí está Dos para cada línea ¡Sí! Ya terminé Excelente Rodrigo ¡Qué bonito! ¡Sí! Ya terminé Angelito Vamos a ver Angelito Ahorita te busco Angelito Excelente Angelito Muy bien Muy bien mi amor Solo me hace tanta Y alta Nicol y Elías ¿Verdad? Y vale Darme también Se acaba Gracias Muy bien Gracias Papá ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Por qué no hace las dos? Que así como voy a dibujar las dos Y solo voy dibujando con una Porque soy Elías ¿Con un color? Que le... Es que no dibuja el otro Ajá Es que no veo el otro color Voy a repasar el otro Ahorita voy a repasar Ahorita lo repasen Lo único que yo despacio Gracias Ok Yo voy a usar el amarillo El amarillo El amarillo Claro que ustedes lo hacen más bonito ¿Verdad? Aquí en la compu Nosotros O aquí me... Y a mí Vamos a ver ¿Quién me habla? Bianca Bianca Ahorita voy Bianca Ahorita te reviso Mi amor Ahorita Excelente Bianca Y coloreaste los pajaritos Muy bien Excelente Bianca Gracias Ok Así me gusta Con esa actitud de Bianca Todos los días Excelente Bianca Elías ya le puse color amarillo Ahora el siguiente color Que le pones El día El color celeste La petición de Elías Estoy haciendo El trabajo también Voy a seguir revisando Solo me hace falta el de Nicol Que me enseñe Los que ya terminaron Darlin Excelente Excelente Los que ya terminaron Darlin Excelente Mi amor Me van a hacer El favor De alistar Las tarjetas Que trabajamos El día de hoy Con ayer Con las sílabas Las sílabas La, le, le, lo, lu Vamos a tener cerca De esas sílabas Porque las vamos a utilizar En un momento Y ya terminé Quiero ver Aro Excelente Aro Muy bien Te felicito Mi amor Y vamos Voy a borrar aquí Chicos Yo soy Elías Nicol Excelente Elías Excelente Excelente Nicol Muy bien Muy bien Entonces Necesito que saquemos Nuestras tarjetas De las sílabas ¿Sí? Cerremos nuestro libro de trazos Y vamos a comenzar Con el tema de las sílabas ¿De acuerdo? Entonces Cerremos el libro Y necesito las tarjetas De las sílabas La, le, lo, lu En la historia Les va Necesito A ver Ponen aquí Necesito que los micrófonos Se estén apagados Primera instrucción Todos los micrófonos Apagados Yo voy a ir Señalando La esquimática Y ustedes van a Identificar Con qué sílaba Inicia Por ejemplo Si sale Un lato ¿Con qué sílaba Comienza lato? La Entonces yo voy a Mostrar la sílaba La No puedo hablar Porque los micrófonos Van a estar apagados Usted solo me va a enseñar La sílaba Cuando yo diga Revisado Y su nombre Usted lo puede bajar Si yo no le digo Revisado Me mantiene la tarjeta Arriba ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Listos y preparados? Ok Entonces Comenzamos Primera imagen Primera imagen Que sale Listos con la tarjeta Primera imagen Y no la escuché Lo que Usted lo dijo Ok Te vuelvo a explicar Angelito Tienes que tener listas Tus tarjetas De las sílabas La Le Li Lo Lu ¿Las tienes listas? Luego Yo voy Es Yo voy a Enseñarte imágenes En la pantalla Y tú vas a levantar La sílaba Con que inicia Esta palabra Por ejemplo Si yo te saco Un lápiz El lápiz ¿Cómo se terminaba Con mi En San Felicero? Pero en un gorro Con la Entonces tú me levantas Y lávala ¿Sí? Solo me la levantan No me vayan a hablar Porque si no Como estoy compartiendo No me deja ver Entonces yo voy a ir revisando Uno por uno Hasta que yo diga Revisado Su nombre Usted puede bajar La tarjeta Ok Entonces Hasta que la MED le diga Está excelente Aro Usted baja La tarjeta Si no Le va a sacar Mal Así que ahorita Descrito que me apague El micrófono Aro Por favor Y comenzamos Limón Limón Voy a comenzar A revisar Me ponen bien Cerquita la Sílaba Para poder Revisar Limón Vamos a ver Que me sale Aquí en la pantalla Limón Darling Revisado Excelente Rodrigo Excelente Revisado Aaron dale vuelta Tu tarjeta Mi amor Quiero ver Ok Revisado Aaron Muy bien Elías Fátima Excelente Angelito Excelente Elías Tu tarjeta A ver Bianca Quiero ver Tu tarjeta Bianca Excelente Matías Excelente Sheila Excelente Nicole Excelente Valery Tienes tarjeta Limo Ahorita voy Con los que Mismo Elías Ok Elías Necesito De tu tarjeta Adiós Mucho Se tragó Lana A ver pues Lana Muy bien Valery Lana ¿Está bien? Voy a revisarles ahorita Lana No 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 Bien Darny Rodrigo Aaron Excelente Angelito Mátima Excelente Bianca Excelente Angelito Excelente Nicola Excelente Matías Excelente Sheila ¿Me puedes Mostrar tu tarjeta Por favor? ¿Me puedes Ok Muy bien Sheila Excelente Ahí estamos Entonces Valery Excelente Valery Tú estás en dos dispositivos Valery Me aparecen dos cámaras tuyas Ok Entonces Seguimos Luna 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 ¿Con qué comienza Luna? ¿Con qué sílaba comienza Luna? Matías Excelente Valery Excelente Valery Vamos a ver Y más Nicole Excelente Sheila Excelente Angelito Excelente Bianca Excelente Elías Excelente Fátima Excelente Darling Excelente Aaron Excelente Y Rodrigo Excelente Vamos con Lobo 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 Muy bien Rodrigo Darling Excelente Aaron Excelente Nicole Lobo Escucha bien Nicole Lobo Dale vuelta a tu tarjeta Mi amor Ahí está Muy bien Muy bien Matías Muy bien Valery Sheila Excelente Muy bien Seguimos con la última Leche Leche ¿Con qué sílaba comienza? Leche Angelito Excelente Patima Excelente Bianca Excelente Aaron Excelente Darling Excelente Rodrigo Excelente ¿Quién no le ha revisado? Bianca Sí Nicole Excelente Ok Chicos Excelente Todos Muy bien Entonces Ya pueden bajar sus tarjetas Excelente ¿Lo hicieron? Misa 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 Sí Mamón Excelente Elías Excelente Todos Repasamos Muy bien Las filabas ¿Verdad? Entonces Ahora Vamos a trabajar En nuestro libro De comunicación Página 193 193 Y necesito Y necesito Que alisten Tijeras Y goma Tijeras Y goma Página 193 Del libro De comunicación Y alisten La tijera Y la goma Porque la vamos a usar La tarjetita La vamos a meter En la cajita O en la bolsa En donde las estoy aguardando ¿Qué manda Elías? Misa 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 ¿Quién es Rodrigo? Matías Misa Matías Está bien Matías Dime Te revisé Mi amor No Yo dije Tu nombre Pero bien Dije Muy bien Excelente Matías ¿Qué manda Valery? Lali Lali ¿Qué pasó Mi vida? Pelo Pelo Y amarillo Sí Puedes ir al baño Despacio Gracias Ok Primera instrucción Si se dan cuenta Esta página Tiene unas sílabas Que están de color amarillo En la parte de arriba ¿Sí? ¿Sí las observan bien? Bueno ¿Qué vamos a hacer Con estas sílabas? Escúchenos ¿Qué página Lijo 193 Del libro De comunicación Voy a recortar Estas sílabas Que están arriba Y con estas sílabas Tenemos que formar Las El nombre De los objetos Que están acá Ay, Dios mío Yo estoy veando la página Entonces Comencemos a recortar Las sílabas Que tienen ustedes acá Sí Cuadro por cuadro Y tenemos que tener cuidado De no perderla Para formar Después las palabras ¿De acuerdo? Así que ahorita Vamos todos Vamos todos chicos A ¿Cuál página ¿Cuál página A mí? 193 Fátima En la pantalla Está la página ¿Sí? 193 Del libro De comunicación Muy bien No te preocupes Vamos entonces A recortar La parte de arriba Por favor Cuidado con las tijeras Recuerden Usar las tijeras Adecuadamente Cuadro por cuadro Las tenemos ahí cerca Que no se nos vayan a perder Muy bien Me van avisando Cuando ya terminen Me dicen Mi Ya terminé Y me dicen El nombre De acuerdo De sus amigos Ok Muy bien Están trabajando Muy bien chicos Las palabras Las vamos a armar juntos ¿Señaron? Darlin Ahorita debes Recortar los cuadros ¿Qué pasa Darlin? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Hacer? ¿Sí? Es que recortar Los cuadros Que están En tu página 193 Los cuadros De color amarillo Que están Las tílabas Están en la parte De arriba ¿Ya lo dices? Ok Primero